El FK Indija, equipo serbio que el próximo sábado iba a disputar un partido de entrenamiento con la Unión Deportiva Almería en el Estadio Los Juegos Mediterráneos, ha comunicado al Club Rojiblanco que no podrá desplazarse hasta nuestra ciudad al tener problemas de vuelos para realizar el viaje. Los serbios piden disculpas por los problemas que hayan podido generar, como así lo han transmitido a la entidad almeriense, que ha anulado, como es obvio, este encuentro. De todas formas, la plantilla se ejercitará ese día como estaba previsto, a pesar de no haber liga, por los compromisos de las distintas selecciones nacionales. Pero los entrenamientos se han reanudado hoy a las diez y media en el Aneso, después de la jornada de descanso del martes. Oltra no pudo contar con Caluche y Acasiete, que están concentrados con las selecciones absolutas de sus respectivos países, Nigeria y Perú, y ante ello ha decidido convocar para la sesión preparatoria al delantero César y al defensa central Trujillo del filial. Además, también ha llamado a dos porteros, Diego García del Almería B y Lopito del Juvenil A, puesto que, como en otras ocasiones, ha llevado a cabo un trabajo técnico y táctico con cuatro porterías. El Almería, en principio, entrenará hasta el sábado inclusive y descansará el domingo. La programación de la próxima semana está en función de cuando se fije el encuentro de la trigésima jornada que enfrentará a los rojiblancos con el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el 2 o 3 de abril, si es que se disputa la misma, puesto que la Asamblea General de la Liga de Fútbol Profesional tiene fijado una huelga para esas fechas y no se avanza en las reivindicaciones y demandas que ha realizado al Gobierno de la Nación.